Aficionados se viven en la intensidad de futbol Y bueno cracks, arrancamos con la jornada número 16 Y es que amigos, el equipo de Tigres recibe en cancha del Estadio Universitario a los Camoteros de Puebla Así es amigos, este partidazo se va a disputar el día de hoy, este juevesito En un horario bastante peculiar y de la inicio a las 8 de la noche Ya lo saben, hora de México, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Y bueno cracks, la penúltima fecha del clausura 2023 se pondrá en marcha Con tremendo partidazo, ya que el equipo de Tigres recibe al Puebla en cancha del Estadio Universitario Ambos equipos necesitan urgentemente la victoria Los felinos quieren entrar en los primeros 4 para calificar directo Mientras que el equipo de Puebla, los enfranjados, quieren meterse al repechaje Y alcanzar un boleto a la liguilla Y bueno cracks, el partido entre el equipo de los Tigres y el Puebla Lo podrá seguir por la señal en vivo de cracks Este partidazo lo podrá seguir por el canal 5 de Televisa Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche En bastante buen horario para que tú no te lo pierdas Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor Y sin más creer, nos vemos para un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!